Centro Comercial Ciudad Tres Cantos patrocina este espacio. La demora de las obras del enlace entre la M607 y la M40 han protagonizado la rueda de prensa de hoy del alcalde Tricantino, que había convocado para hablar de los 100 primeros días de gobierno. Ha anunciado que quiere reunirse con el Ministerio de Fomento para que dé soluciones a esta situación que tanto preocupa a los vecinos. Ahí estamos bastante descontentos con la actuación que ha llevado a cabo el Ministerio de Fomento, porque no hemos tenido información. Apenas se nos informó que iban a durar durante el mes de agosto una remodelación o mejoras del puente, pero no hemos tenido información directa, sí a través de los medios de comunicación, sobre el Estado y sobre las obras y duración de esas obras. Por lo tanto, yo, junto con el alcalde de Colmenar Viejo, hemos solicitado una entrevista, una reunión con el director general de carreteras del Ministerio de Fomento, en primer lugar, para mostrarle nuestro descontento. Si hubiésemos tenido información anterior, hubiésemos hecho previsiones de mejoras en el transporte público, en cercanías, en autobús, incluso en otras vías de circulación, pero como no hemos tenido información, pues no hemos podido planificar ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, vamos a mostrarle en primer lugar nuestro descontento. Segundo, vamos a pedirle que nos informe del estado actual de esas obras, cuál va a ser la duración y qué alternativas va a plantear el Ministerio de Fomento durante la realización de esas obras. En el balance de los primeros 100 días de gobierno, el Partido Popular ha destacado el inicio de las tramitaciones administrativas para proyectos como el Metropolitán Par o el Complejo Deportivo Parque Norte, además del inicio de obras de instalaciones deportivas municipales. Y, por lo tanto, también el deporte. Como he dicho, nuevas instalaciones deportivas. Estamos trabajando en la remodelación del Polideportivo Laurotter, en las pistas de tenis, que junto con vegetación, con arbustiva, con juegos infantiles, con más árboles, va a haber una zona de tres cantos, el parque central, también mejorada para el uso de todos los tricantinos. La educación es una base importante, por eso, aparte de los 300.000 euros que hemos invertido en este verano, también en una partida de 200.000 para la mejora de los colegios públicos. Por lo tanto, cumplimos ese compromiso de invertir 500.000 euros todos los años en la mejora de los colegios públicos, en sus áreas deportivas, en interior, en sus polideportivos, en los juegos infantiles. Las becas también se dan una realidad, 150.000 euros, se ha abierto el plazo para que solicitan las familias tricantinas esta ayuda. La mejora o la gestión que estamos haciendo de los recursos tricantinos nos dan la posibilidad de destinar recursos en becas para los tricantinos. En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios. Una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos